Bueno, el fútbol femenino sigue creciendo, ¿no es cierto, Horacio? Y ayer lo mencionaba yo al cierre del programa, porque tenemos tres peruanas jugando en la Liga Colombiana que junto a sus equipos han accedido a los cuartos de final. En Millonarios, por ejemplo, están Marjorie Sánchez, y en Llaneros está Kiara Ortega y Fiorella Valverde, ex arquera de la Universidad César Vallejo, que ya conocen a sus rivales, que ya conocen a sus rivales y son bien complicados. En el caso de Llaneros, enfrentará a Independiente de Santa Fe, mientras que Millonarios enfrentará a Deportivo Cali, dos arqueras peruanas en el fútbol colombiano. Genial, genial. Eso está muy bueno porque abre puertas, ¿no?, a otras futbolistas peruanas que puedan justamente acceder a la posibilidad de jugar en el extranjero. Hablando de Fiorella Valverde, arquera de Llaneros, FC, Vanessa Herrera ha tenido la posibilidad de hacerle una entrevista y es la siguiente. ¿Vas a jugar los cuartos de final de la liga colombiana, en donde actualmente militas? Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Nada, feliz, de hecho emocionada por esta clasificación. Bueno, estábamos con el marcador en contra, pero a pesar de eso pudimos clasificar y estar dentro de los ocho mejores equipos de colombianos. Cuéntanos un poco, ¿qué tanto te está ayudando a crecer también aquí? Bueno, es una liga bien fuerte, se juega casi dos veces a la semana, el descanso es muy poco. Bueno, donde estamos ahorita que es en Villavicencio, pertenece a Meta, es un lugar muy tropical, de mucho calor, y bueno, hoy día puede hacer un sol tremendo, y más tarde lluvia torrencial, con truenos y todo, en verdad el clima sí ha sido un poco complicado para nosotras, pero nada, acostumbrarnos y jugar, inclusive los partidos así, ¿no? La verdad que se aprendió mucho aquí y me ha gustado esta experiencia. Justo estábamos en el avión regresando de Barranquilla y tuvimos un pequeño reposo por las lluvias y pudimos ver el sorteo, ¿no? Nos tocó contra Santa Fe, un equipo complicado, pero nada, yo sé que el equipo va a estar preparado mentalmente, venimos de perder, como te comentaba, pero creo que eso nos va a ayudar a poder levantarnos, ¿no? Y seguir avanzando, Dios quiera, en la siguiente fase, ¿no? Es su mida y vuelta, se juega justo este fin de semana, puede ser sábado, domingo, y de ahí miércoles, ¿no? Hace tres años están en primera, por ejemplo, el año pasado no ganaron ni un partido, y mira este año en qué puesto nos hemos quedado. La verdad que nos hemos ganado al respeto de muchos rivales y eso es importante para todos. Hablas de buenas arqueras, y otra de las que también juega y compite en esta Liga de Colombianes, Mario Di Sánchez. Ella también va a estar en los cuartos de final con Millonarios. ¿Has podido conversar con ella? Sí, bueno, ella, si no me equivoco, radica en Bogotá, estamos lejos, no hemos podido contactarnos, digamos, pero nos vimos cuando nos enfrentamos y ahí conversamos un poquito del tema de la clasificación, que gracias a Dios ella también ganó y pudo estar dentro de los ocho.